El día de ayer vino un equipo itinerante que está en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a operar un neonato al servicio de neonatología, un equipo de cuatro personas. Este neonato nació de 27 semanas, en este momento tiene 36 días, pesa 1.560 gramos, es decir, es un niño muy pequeño que tiene una patología cardiovascular que se llama ductus, que no es una patología rara ni tampoco complicada en su resolución, pero sí es complicado el caso de tener 1.500 gramos y tener que ser trasladado a otro lado. Por lo tanto, bueno, esta situación hizo que viniera el equipo, operara el chico en el sector de neonatología, la anestesia se hizo cargo, el servicio de anestesia de nuestro hospital, y bueno, fue una asistencia quirúrgica exitosa y que realmente nos le generó, no a nosotros, pero le generó al niño la posibilidad de no tener que ser trasladado con los riesgos que eso incluye. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo lo tomó esta intervención? No, y obviamente muy bien, porque es una situación que le genera un alivio grande, se soluciona la patología, se puede, digamos, apuntar hacia el futuro de este niño, y obviamente se evitaron todos los trastornos que es hacer una derivación con un chico de esta característica. ¿Qué detalles tiene esa patología? Y si nos puede dar algunos detalles de la intervención, cuánto duró, en qué consiste. No, bueno, es una patología en donde persiste un conducto que une la aorta de la pulmonar, y eso hace que el niño pueda entrar en insuficiencia cardíaca, y eso obviamente, la mayoría de las veces se puede solucionar con una medicación, y las veces que no se soluciona con la medicación es quirúrgica. Es una operación a cielo abierto que, bueno, implica, obviamente, pericia, y un equipo conformado y bien formado, por lo tanto, bueno, tuvimos la suerte que pudiera venir, hicieron la intervención, y salió todo, por suerte, muy bien, y el niño está muy bien. ¿Hay antecedentes de operaciones de estas características en el hospital? En algún momento, hace muchos años atrás, hicimos cirugías de ductus, que las realizaba el doctor Leiva, que es un cirujano general que estaba con nosotros, un cirujano general de niños, que las hicimos en terapia intensiva pediátrica, pero no eran la característica de estos pacientes, eran chicos más grandes, lactantes o chicos más grandes, pero este caso, en realidad, debe ser la primera vez que se hace una intervención en un niño de estas características, 1.500 gramos en un neonato de 27 semanas de gestacional, realmente es un logro. Lo excepcional es hacerlo acá, en esta situación, y evitar el traslado. Es decir, el traslado implica riesgo para el paciente, porque lo que nos decía el equipo, por lo menos lo que me refirió la doctora Barrio Nuevo, que es la jefa de servicio, es que muchos chicos, al ser trasladados y demás, pueden sufrir complicaciones importantes, como pueden ser hemorragias intracraniales, que realmente son indeseables en este caso, y bueno, todo esto se evita con esta intervención.